hola bienvenidos a mi canal en el vídeo de hoy les voy a hacer un pequeño tutorial o una demostración de cómo realizo yo este tipo de aretes de arcilla polimérica los materiales que están viendo en pantalla son los que voy a utilizar y bien para iniciar lo primero que voy a hacer es que voy a acondicionar muy bien la arcilla polimérica que yo estoy trabajando primero le voy a dar unos pequeños repasos con el rodillo para después incorporarla a la máquina con la máquina de pasta por supuesto es mucho más fácil y más rápido el proceso pero también pienso que podrían hacerlo solamente con el rodillo aquí ya en la máquina voy doblando también en pequeñas porciones para que vaya suavizando mucho más rápido entonces voy a pasar algunas veces hasta que sienta yo que ya está manejable muy suave también voy a hacer lo mismo con el segundo color voy a utilizar este café y este blanco para realizar el marmolado marmoleado perdón que queda tan bonito en este tipo de arete entonces vamos pasando por varias veces aquí ya las tengo listas entonces voy a tomar pequeños pedacitos del café y los voy a poner aquí encima de la arcilla blanca para poder así realizar el marmoleado que queremos entonces vamos a poner pequeños trozos por toda la arcilla blanca que ya tenemos aquí lo mismo voy a hacer también del otro lado pequeños trozos solamente entonces la voy a voltear también voy a hacer exactamente el mismo procedimiento de este lado que ya está listo así que poniendo un poco un poco de presión con el rodillo para que queden muy bien incorporados los colores ahora sí voy a proceder solamente así en revolverlo con la mano le voy a dar unas pequeñas torcidas y de esa forma van a notar cómo va a ir quedando el mar moleado es un procedimiento muy fácil y queda un color muy bonito ustedes pueden hacer las combinaciones de colores que más les guste en esta ocasión yo escogí este blanco con café y la verdad es que me gustó mucho el resultado le pase un poco con el rodillo y ahora sí para determinar muy bien el grueso que yo quiero para los aretes lo hago con la máquina de esa forma todo me queda parejito con el mismo grosor que yo quiero ahora con el rodillo voy a fijar un poco aquí a la mesa al acrílico que tengo aquí para que a la hora de que yo comience a marcar con los marcadores se queden adheridos a la mesa y no se vengan con el cortador aquí yo elegí unos círculos pero cabe mencionar ustedes pueden hacer las figuras que quieran y sobre todo aprovechar el material que tienen también voy a meter unos cuadrados que necesito para aprovechar todo el material que ya realicé ahorita aquí como ven voy a aprovechar ahorita que está suave el material y voy a con otro cortador muy pequeño muy pequeño voy a hacerle los pequeños orificios por donde vamos a colgar nuestras piezas esto también se podría hacer una vez que ya estén horneados pero yo quise aprovechar en este momento entonces como ven también corte unos cuadrados y ahora con mi cúter con la navaja los voy a ir despegando de la mesa para ponerlos en este pequeño cuadro de de mármol o de azulejo y de esa forma me resulta muy bien a la hora que lo voy a meter al horno queda muy bonito el material así que con mucho cuidado voy a pasar todas mis piezas así que con mucho cuidado y y y y y para llevarlas al horno voy a ponerlas a 275 grados por 25 minutos que es lo que recomienda el material que yo estoy utilizando ahora aquí ya los tengo ya lo saqué del horno y cabe mencionar que ya están fríos ok entonces voy a proceder a lijar los todas las orillas para que queden muy parejos muy bonitos y bien para alijar las piezas yo estoy utilizando esta herramienta pero también podrían bien utilizar alguna lija muy muy delgadita de esas muy finas de esas que se utilizan con agua que son las más finas y también podrían hacerlo con eso entonces voy aquí a darle lija a todas las piezas muy bien una vez que ya tengo todas mis piezas lijadas también ya las limpie con una toallita húmeda para que se les quitara todo el polvo ahora sí voy a traer mis aretes estos que ya también se compran hechos y lo que voy a hacer es simplemente colgarlos de esta manera en los aros de aretes voy a colgar todas mis piezas y miren qué bonitos quedan como ven es una forma muy sencilla muy bonita y queda un color muy bonito queda realmente como si fuera un mármol pues bien hasta aquí el vídeo espero que les haya gustado sobre todo si les gustó los invito a que me regalen un like por supuesto si son nuevos en el canal también los invito a que se suscriban y a que no olviden activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada que suba yo un vídeo aquí miren también al final decidí realizar unas pequeñas lunas quedan muy bonitas también pues sin más hasta aquí el vídeo los invito a que sigan el canal y por supuesto a que no se pierdan algunas de las otras opciones que voy a estar subiendo de trabajos muy bonitos y muy fáciles con esta arcilla polimérica que no se pierdan